Muy buenas noches amigos de RadioNol ¿Quién tengo aquí? Pues es muy fácil saber ¿Un asturiano en Madrid? No, un asturiano en San Mateo y por... no... jornada doble, sino triple, tres veces te veremos este año en San Mateo, ¿cómo va a ser eso? Sí, bueno, como Darga M estoy solo bueno, ante todo muy buenas, a toda la audiencia a ti también eh... estoy... sí eh... sí, voy a actuar tres veces, pero bueno como Darga M solo tengo un concierto, evidentemente estaría muy bien tocar todos los días, que la gente se sepa las canciones pero no, tengo tres actuaciones con tres grupos diferentes, sí. Además este año presentas algo nuevo, algo nuevo que RadioNol fue, te grabó lo tiene y la verdad que es una verdadera maravilla, es maravilla esa primicia que diste en Gijón en el Buda y que bueno, y que luego en el en el... me parece que la discoteca Olimpo también lo volviste a hacer o sea, es una bordera, perdón Olimpo eh... la discoteca eh... con la... eh... con la puta lengua no sé, o sea, hicimos una presentación con el cuarteto en el en el Buda, como tú bien dijiste pero luego no, no, ya lo siguiente Gijón, la siguiente vez que tocamos fue ya en la Plaza Mayor y... y no, vamos no... en más discotecas no tocamos Ah, bueno, pues no había ni informado mal es que la M está en todos los sitios, la verdad que estás en todos los lugares en todos los sitios del mundo eh... ¿cómo va a ser eh... la actuación en el día de hoy aquí en la Catedral? Bueno, pues va a ser un concierto de hip hop acústico eh... en el que en vez de soltar las bases con un DJ los... once músicos las harán y las haremos en directo joder, casi nada nada más y nada menos que que... que... tener al campeón del mundo de... 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 de DJs o sea, que no estás solo estás muy arropado No, estoy con Iván que es... eh... eh... cuadrabil de campeón de España de la DMC pero bueno, luego estoy con diez de los mejores músicos de Asturias o sea, que... que decirte que... que tengo aquí a... a una super banda del Copón Eh... mañana más pasado más eh... cuerda para rato joven también ¿qué esperas de esta... de esta producción que acabáis de sacar a la calle? de este disquito Nuevo disco, bueno, pues nada ahí está ya se sabe con el tema de la crisis y la piratería como está pero... bueno se van vendiendo discos vendo... lo estoy haciendo uno a uno prácticamente porque se venden muchos en las tiendas pero como no respetan los márgenes yo prefiero que la gente lo compre en la web que está a diez euros como tiene que estar Un asturiano en Madrid pero... coño ahí se falta que haya otro asturiano más ¿qué hay que hacer para sacar otro disco como aquel? otra canción como aquella Bueno tengo seis discos afortunadamente con singles con más de dos millones de visitas en YouTube y bueno, en fin el Asturiano en Madrid está bien pero Asturias es diferente tiene más visitas y... y bueno la Dama Blanca por ahí se aproxima quiero decirte que bueno que afortunadamente y con el paso de los años se vio que no soy un artista de un solo hit por favor Efectivamente si fueras uno solo no estarías aquí un abrazo muy grande y hasta siempre Muchas gracias Chao